Muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar quiero hacer una excusa. Esta charla estaba organizada para que se presentara médico y físico médico. No obstante, el físico médico Álvaro Padrón, que trabaja con nosotros, tuvo una calamidad en su familia bien importante, por lo cual no pudo acudir. Entonces voy a tratar de asumir algunas partes de la charla de él, pero por supuesto no puedo hablar como un físico médico. En ese orden de ideas tengo tiempo, porque la charla estaba programada para 15 minutos. Entonces tengo bastante tiempo. Y lo otro es que quería aprovechar para hacer varios comentarios. Cuando el doctor Sergio Cafiero estaba hablando, yo decía, bueno, entonces ahora me van a evaluar en la charla, ¿qué cumplo de lo que el doctor Sergio está transmitiendo? Entonces vamos a ver si lo cumplo. Algunas cosas se cumplirán, otras no, pienso yo. Otro comentario, ojalá todos los centros del país en oncología podamos tener un doctor como el doctor David, que nos entrene a los radiólogos, a los oncólogos radioterapicos, para ampliar las indicaciones de braquiterapia y tenerlo como una herramienta. Y te felicito de verdad por eso, espectacular me parece, espectacular. Bueno, ojalá nos puedas visitar. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, la organización Clínicas de Haller Norte es una institución con mucha experiencia, muy grande. Y la clínica central, donde tenemos radioterapia, tiene 505 camas, como para hacernos una dimensión de lo que tiene. Tiene mucha experiencia, traigo aquí colegas que están incluidos en esa experiencia en la institución. Y bueno, tenemos un portafolio bien completo de servicios, de los cuales está la radioterapia incluida. No solamente es la Clínica General del Norte, en Santa Marta, en Barranquilla, en la misma Cartagena, hay varias instituciones. Y toda esta red, digamos, se atiende también como un centro en la General del Norte, en Barranquilla. Contamos en el servicio de radioterapia con un hacedor lineal, un Clínica 600 con multiláminas, un PET-CT con capacidad de hacer simulación. Tenemos todos los aditamentos, en el sentido que tenemos una camilla plana, tenemos láseres. Y tenemos otro TAC que se utiliza con métodos diagnósticos también, para diagnóstico común y corriente, pero lo utilizamos también para simular. Inicialmente, en esta parte, utilizábamos una tabla de madera, porque no teníamos más. Entonces, todos los pacientes se simulaban en el PET-CT, que sí tenía todo. Pero afortunadamente hoy, por complejidades de la institución, que es muy grande, mueve muchos pacientes, muchos temas diagnósticos, ya el PET-CT se nos quedó corto y no nos los prestaban. Entonces, tenemos ahora ya todo un TAC para hacer simulación y tenemos la capacidad de escoger qué pacientes se pueden hacer un PET-CT simulación, ya sea FDG o PSMA, al mismo tiempo, no tener que fusionar, o pacientes que no requieren esta situación y se hagan una simulación estándar en imágenes. Y bueno, finalmente contamos con un Halcyon. Esto fue un proyecto que duró bastantes años para poder ser implementado. Un Halcyon versión 2, digamos que en Colombia es la versión más avanzada que se tiene del Halcyon. Todo esto era un poquito más de parte de física médica, voy a tratar de ahondar un poco al respecto y resumir los conceptos que yo creo que son fundamentales para entender por qué el Halcyon, en ciertas indicaciones bien escogidas, puede hacer una radicirugía segura y de buena manera. Todo está fundamentado, pienso yo, en dos grandes cosas. La gran calidad que tiene para imágenes de IGRT con el Combin-CT es superlativa la calidad que tiene el Combin-CT del Halcyon. Es decir, es casi, es muy difícil ver la diferencia entre un TAC, diagnóstico sencillo por supuesto, y un Combin-CT realizado en el Halcyon. Además tiene la capacidad de realizarse y tomarse en 15 segundos con registro. Es decir, en 15 segundos tomamos el Combin-CT y se fusiona la imagen y se analiza la imagen. Lo otro que pienso que es muy diferente, que ayuda a que en este contexto de equipo se puedan hacer ciertos tipos de radicirugía, son las multiláminas. Son unas multiláminas diferentes. ¿En qué sentido? Primero, tienen algo que cuando uno lo lee, uno se cuestiona cómo voy a hacer radicirugía con eso, y es que el tamaño de la multilámina es de un centímetro. De un centímetro. Entonces, enseguida, ¿yo cómo voy a hacer radicirugía? El doctor Cafero nos dijo que eso no puede ser. Pero sí se puede. Porque tiene una configuración diferente. Tiene una configuración diferente porque tiene dos multiláminas superpuestas. Digamos, como dos capas de multiláminas. Y estas dos capas están como corridas entre sí. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. No sé si lo ven acá un poco más claro. Están desplazadas 5 milímetros. Entonces, termina siendo una multilámina de 5 milímetros. Bien. Pero esto es un plus. Muy a favor del hecho de que estén sobrepuestas esas doble capas, hace que tenga una transmisión de menos del 0.01% de la dosis. Lo que llaman el leakage. Entonces, este diseño único, además de una velocidad de 5 centímetros por segundo, no lo tiene ninguna multilámina, 5 centímetros por segundo, permite lograr unas modulaciones. Y una muy baja fuga, que es lo que de verdad hace que el halcyon pueda lograr unas dosis muy bien conformadas, en volúmenes pequeños, no tan pequeños, de muy buena manera. Bien. Por otro lado, el halcyon tiene una velocidad del gantry de 4 revoluciones por minuto y para tomar el Combin City de 2 revoluciones por minuto. Esto es extremadamente velozo, comparado con un LINAC estándar. El doctor que nos habló del acelerador con resonancia hablaba de 6 revoluciones por minuto, aún más rápido, pero esto es muy rápido. Y bueno, el flujo de trabajo del halcyon, de verdad, yo, la charla por supuesto no tiene nada que ver con Varian, pero yo soy un fanático del halcyon. Me parece un equipo muy práctico, muy bueno, por supuesto sin desmeritar otros aceleradores lineales que son espectaculares también, pero sobre todo esto es lo que yo resalto, y es la practicidad en el día a día en el flujo de trabajo. Facilita el trabajo de los tecnólogos, de los oncólogos radioterápicos, de los físicos médicos, cosas que no voy a mencionar acá, de control de calidad que lo hace de manera automática, diaria, pero eso no lo voy a conversar. Entonces, un flujo de trabajo de un LINAC, hablemos de un LINAC estándar, se le toma un Combin City en promedio un minuto, ¿cierto? Que generalmente no es de la mejor calidad este Combin City, por supuesto hay unos con muy buena calidad, hay que hacer el análisis de la información de la imagen, luego tocar el tratamiento, tres minutos, y bueno, si uno quiere hacer de alguna manera como seguimiento de lo que pasó con el volumen tumoral, un Combin City posterior. Y ahí es la gran diferencia del halcyon en términos del flujo de trabajo. Tiene una velocidad de 15 segundos para tomar el Combin City, con registro. Y un tratamiento veloz, incluso más veloz que muchos LINAC, no el más veloz, pero sí muy veloz. Y puede volver a tomar un Combin City de control en 15 segundos. Esto en el día a día, supremamente bueno, en mi opinión. Pacientes que duran muy poco, acostados en la máquina, y esto lo vamos a hablar más adelante, del rol que tiene esta velocidad en el control, intrafracción, del volumen tumoral. Entonces, ¿cómo inició todo? Entonces, estábamos sentados, y decíamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Queremos hacer radiocirugía? Entonces, le preguntamos a Varian. Pues Varian, obviamente, nos dijo que sí se podía. Entonces, nosotros, bueno, pero, ¿cómo así? ¿Sí? No pensábamos que se iba a poder, o la verdad, teníamos también, como todos, muchas dudas. Por eso pongo el guiño que teníamos muchas dudas. Pero Varian, gracias a Dios, nos acompañó, nos acompañó muy bien, por supuesto, con el interés de mostrar que sí se podía hacer ciertos casos de radiocirugía, y nos ayudaron a organizar unas sesiones académicas a nivel suramericano, con otros usuarios de Halcyon, se llaman la Halcyon Group. Y en esto nos ayudó como a tranquilizarnos, como a dar ese paso, porque vimos como otros centros lo hacían con ciertas recomendaciones que el mismo Varian nos daba para poder hacer ciertos casos de radiocirugía en el equipo Halcyon. Revisamos la literatura, socializamos el protocolo, e iniciamos con pacientes seleccionados pactando ciertos criterios. Inicialmente, bueno, y todavía, lesiones de más de un centímetro, esto es algo claro, está en la información que da Varian, es decir, Varian sugiere que se puede hacer radiocirugía craneal y extracranial con el Halcyon, pero no pueden ser lesiones de menos de un centímetro, y esto tiene que ver con las características explícitas que les he mostrado anteriormente con respecto a las multilámenes. Bien. Y dos, empezamos con unas dosis bajas, es decir, ahí es cuando el doctor Sergio Zafriero hablaba de que solamente había, no tengo cinco minutos porque tengo la otra charla también. Entonces son, ya cumplí los 15, pero. Y luego, y luego tengo otros 15, en total. 10 más. Ah, bueno, listo. Entonces, listo. Entonces hicimos dosis, dosis bajas inicialmente, ¿y por qué? Por miedo, básicamente miedo a lo que uno va a generar en el paciente, la incertidumbre, las dudas que uno puede tener, y ahí cuando el doctor Sergio hablaba de dosis mayores de 10, Gray es lo único que puede definir una radiocirugía, pienso que eso es debatible, sí es el concepto de ablación en los libros, pero por supuesto es radiocirugía que no tienen nada que ver con dosis por encima de más de 10 Gray, y eso en el Halcyon hay que tener cuidado, en mi opinión, llegar a dosis tan altas por fracción, pero hay forma de cómo compensar y cómo adaptarse y hacer una dosis biológica equivalente adecuada como una radiocirugía. Entonces empezamos con dosis bajas inicialmente. Te voy a mostrar, ah, bueno, entonces revisamos la literatura, en la literatura vimos muchas comparaciones dosimétricas entre el Halcyon, el Trubin, y de verdad que no hay casi ninguna diferencia, pues que en 1% más, 2% menos, pero que en términos clínicos esto no va a tener ninguna repercusión en los pacientes, solamente hay unas dos, hay unas grandes diferencias y eso. Desde el punto de vista de dosis bajas, por supuesto, la capacidad del Halcyon de no hacer campos no coplanares, por supuesto, en ciertos ejes, las dosis bajas del Halcyon van a ser mayores que las de un equipo que puede hacer campos no coplanares. Y la otra conclusión que uno debe tener con el Halcyon es con respecto a, básicamente es la de los seis movimientos de las camillas que no tiene el Halcyon. No obstante, esto se puede como compensar con fraccionamiento, vamos a verlo más adelante. Aquí, fundamental, esta diapositiva a mí me gusta mucho, comparan un tratamiento de Halcyon con Trubin de dos lesiones metastásicas pero en dos ejes diferentes. Entonces, estamos viendo el ejaxial, estamos viendo otra perspectiva y, por supuesto, desde el punto de vista axial, la dosis baja en un Halcyon sin limitar los índices, es decir, esto es un paciente que, si uno revisa los índices, cumple, es decir, puede recibir su tratamiento. Pero cuando uno mira las curvas, por supuesto, hay un mejor desempeño en términos de dosis bajas en un equipo que tenga la capacidad de hacer campos coplanares. Pero cuando uno mira esta perspectiva ¿quién gana? ¿quién piensa que gana? ¿este o este? Gana el Halcyon, ¿cierto? Pero nosotros siempre revisamos perspectivas axiales. De todas maneras, ambos cumplen y les va muy bien. ¿Listo? Bueno. De próstata, hay un sinfín de comparaciones, cumple, da todos los índices, la verdad que queda muy bonito, vamos a mostrar eso. Nosotros entonces utilizamos este tipo de inmovilizador para la reducirugía intracraniales. Me gusta en particular porque tiene este colchoncito adaptable al comienzo con la preocupación de la rotación que teníamos, del hecho de no poner, tener ese movimiento en la camilla. Buscamos, bueno, cómo podemos controlar un poco más que el paciente no rote. Y bueno, este tipo de inmovilizador tiene esta almohadilla que durante la simulación se le da la forma al paciente y, digamos, pensábamos que esa era una manera de controlar la rotación. Entonces, utilizamos esto. Y bueno, el body prologue que todos conocemos para la cirugía extracranial. Entonces, casos. Este es un caso muy importante para nosotros, es un médico colega, trabaja con nosotros y tiene 62 años, tiene antecedente a una nefrectomía por cálculos hace 20 años y recientemente tiene un carcinoma brotelial. El manejo fue quirúrgico, es decir, el riñón que tenía fue extraído. Bien, y luego recibió una ayudanza con quimioterapia. En sus seguimientos presentó una recaída por PET-CT que ya se las vamos a mostrar. ¿Qué complicaciones tenía el señor? No tiene riñones, está en diálisis todo el tiempo, obesidad mórbida y no es el mejor paciente que uno puede tener, es médico. Este es el PET-CT de la recaída. Entonces, estábamos todos pensando qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a tratar, el oncólogo clínico quimioterapia, el cirujano que hay que operarlo y radioterapia que hay que hacerle radioterapia. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, oncología clínica inició un esquema de quimioterapia, el paciente presentó unas neutropenias y hospitalizaciones llevándolo a UCI, por lo cual la oncología clínica suspende las quimioterapias. Cirugía, por supuesto, con las comorbilidades anteriores no eran posibles, por lo cual ya en conjunto finalmente decidimos hacer una radiosirugía. Esto fue en agosto del 2021. El paciente recibió esta SBRT, Body Pro Lock, nada fuera de lo común, cinco fracciones de 700 centigrays, 3.500 centigrays en total al PTB, pero al GTB prescribimos 900 centigrays para una dosis total de 4.500. Como ven aquí las imágenes, nada raro, el Combi City supremamente fácil de identificar la lesión y recibió su tratamiento sin mayor complicación. El seguimiento del paciente ahora este año no hay lesiones. El doctor afortunadamente al día de hoy está trabajando, no está recibiendo ningún tipo de tratamiento, aunque este año creo que le iniciaron Pembrolizumab y bueno, estamos muy contentos por el resultado, sin toxicidad limitante. Otro caso, paciente de 68 años, un C.A. de próstata, PT2B, glisson 7 por 4 más 3, PCA inicial de 12.5, 2018. Presentó su recaída bioquímica en mayo del 2021, llegó a la consulta en diciembre del 2022 con un PCA en 0.8, excelentes condiciones generales y se le tomó un PET-PSMA. Recibió cinco fracciones de 700 centigrays, 3.500, el mismo esquema anteriormente mencionado y al día de hoy tenemos un control con un PET-PSMA sin evidencia de enfermedad, sin toxicidad limitante y está sin bloqueo hormonal. Este es un casito que yo creo que a todos nos va a llegar de alguna manera, es muy difícil, es una paciente con un C.A. de mama, estadio 4, metástasis óseas múltiples del 2015, presentó radioterapia oloencefálica por metástasis cerebrales y en enero del 2021 presentó una progresión pulmonar en lóbulo superior derecho asintomática, no le querían dar más quimios, ni inmuno, etcétera, no se consideraba candidata quirúrgica, recibió una SBRT. Esta era la imagen inicial, 43 por 33 y en el primer seguimiento luego la SBRT vimos una buena respuesta y estábamos contentos, pero luego presentó en el último seguimiento lo que conocemos cuando uno utiliza radioterapia en pulmón y sobre todo más hipofraccionada y entre más hipofraccionada más complejo de seguir, unos cambios que el radiólogo los reportó como progresión de la enfermedad. Entonces se presentó en juntas cómo va a ser una progresión de la enfermedad, ahora qué vamos a hacer, no hay más quimio, no hay más inmunos, no hay más radio. Afortunadamente revisamos la literatura y entendemos que la radioterapia, la radiosirugía tiene cambios que pueden simular a veces una progresión. En cáncer de pulmón se le ordenó un PET-CT y el PET-CT no mostró hipermetabolismo y decidimos hacerle seguimiento. La paciente está sintomática y la lesión hoy en día está de mucho menor tamaño. Esto para recordar lo difícil que es a veces el seguimiento de los hipofraccionamientos y la radioterapia. Yo creo que todo lo vivimos en nuestra práctica diaria. Un casito de metástasis cerebral, confusión de imágenes y ninguna otra alteración. Nosotros decidimos siempre hacer una radiosirugía fraccionada, mas sin embargo no pienso que no se pueda hacer. Es decir, no obstante yo soy uno de los grandes creyentes como habló el doctor Sergio también en la última charla que la radiosirugía cada día debe hacerse más fraccionada es mi opinión. Es más segura. Y logramos dosis biológicas equivalentes excelentes. Esquema 9x3. Esto voy a traer otra diapositiva más adelante. Esto para mostrar que el halcyon está la estructura amarilla que ustedes ven es la estructura que creamos para controlar las dosis bajas del 50% y vemos que no se acerca ni siquiera en un tratamiento de esta índole a esta dosis del 50% ni en ningún eje ni en el axial ni en el saquital. Esto para ver que el halcyon puede lograr unas dosis bajas que cumplan dentro de los límites normales. Esta diapositiva la quería traer para mostrarles el problema que tiene el halcyon y es que no hace campos coplanares. Entonces eso en los tratamientos se nos dificulta porque lo que hacemos para solucionar esa dificultad es primero inmovilizar muy bien al paciente estar muy pendiente de eso pero en el inicio del tratamiento en ocasiones no siempre y es muy poco nos toca entrar muchas veces a reposicionar al paciente de tal manera que esta rotación se cumpla. incluso nos ha tocado resimular al paciente pero ha sido muy pocos casos resimular porque la máscara no está generando ese efecto que deseamos ahí nos damos cuenta cuando vamos a iniciar que la máscara de todas maneras está permitiendo una mucha rotación del paciente entonces nos ha tocado en ciertas ocasiones resimular y lo que nos sucede frecuentemente es que tenemos que entrar corregir un poco el posicionamiento del paciente y luego intentarlo por supuesto esto es una incertidumbre que debemos aceptar que tenemos y se le debe dar por eso nosotros no hacemos una radicirugía sin márgenes o de 0.1 centímetros de margen todo tiene 0.5 centímetros de margen y bueno al final SRT próstata llevamos 7 SRT de próstatas pacientes bien seleccionados bajo riesgo riesgo intermedio favorable lo importante es que los tratamientos sean de menos de 5 minutos esto porque sabemos que los cambios de la próstata del movimiento son sobre todo dentro de los 5 o 7 minutos si uno hace tratamientos de más de 5 o 7 minutos es donde más tiene que hacer seguimiento y transfracción entonces eso es lo que nosotros hacemos de manera rápida que ya me están presionando que se acabó y bueno traigo un resumen de algunos índices que llevamos de un año y en promedio todos los índices nos han cumplido hay ciertos casos que no nos han cumplido pero en su mayoría tenemos unas medianas donde los índices cumplen sin ningún problema para hacer radicirugía entonces mi conclusión es que uno debe utilizar las fortalezas que tiene y buscar soluciones para las debilidades no simplemente decir ah no tengo esta debilidad entonces no lo puedo hacer hay que ver cómo nos adaptamos en la vida uno debe ser así y ser consciente que radicirugía funcional pues por supuesto no vamos a hacer y no se debe hacer en un halso que se debe tender a fraccionar sí pero yo sí pienso que se pueden hacer ciertos tratamientos dosis únicas por recomendación del fabricante lesiones de meros de un centímetro no se debe hacer y lo que les comentaba de reposicionar en ciertos casos para aliviar el problema de la rotación entonces el halso no reemplazará otras tecnologías pero es una excelente herramienta de calidad versátil y práctica gracias 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 gracias